Puesto usted puede disfrutar para quienes están también en casa en los distintos puntos en todo el país disfrutando de esta caravana, obviamente que tiene un fin primordial que es llegar hasta Esquipulas, agradecer al Cristo Negro y que ya se viene la caravana. Smiley, pues ya se prepara todo para poder descender de la tarima el escenario principal en esta mañana porque ya se acerca la hora, las motocicletas ya las están arrancando acá en la caravana principal la motocicleta de Eddie Villadelión ya está también haciendo el precalentamiento ya los mismos compañeros que parten de la comitiva han arrancado los motores Nos vemos en ruta chicos Ayer está la celebración, empieza el descenso, voy contigo Smiley tenemos las palabras y acompañas tú a la comitiva que se va a trasladar hacia las motocicletas que ya están calentando los motores precisamente para poder arrancar Sí, empiezan a bajar, empiezan a descender, empiezan a encaminarse todos hacia el punto de salida ya descienden los integrantes de la comitiva vienen integrantes de este grupo que acompañan en la parte frontal a Don Eddie Villadelión Julio Reyes, que es parte de la organización de mercadeo y demás pues empieza ya a tomar camino con Don Eddie Villadelión y como es una tradición a través de Noticiete Eddie, caminamos hacia su motocicleta y vamos a poder tener la opción de poder ir charlando ya esto que se acaba de hacer, termina el protocolo y como lo dijimos la otra vez a tener precisamente el cumplimiento de la promesa a su señor padre y otra vez la peregrinación va a esquipula Me siento muy emocionado, satisfecho por la respuesta de los zorros peregrinos sobre el patrocinio, la cobertura que tenemos ahorita actualmente y por lo que es seguridad y prevención todo esto ha dado una seguridad a todos los zorros peregrinos para poder hacer este viaje con más tranquilidad Podemos voltearnos un cachito para poder tener allá la imagen a la televisión Gracias Eddie, y es que al final toda la gente está muy pendiente porque desde muy temprano en transmisión en vivo y en directo la gente vino y la gente se unió a esta transmisión porque saben que esto es una fiesta Eddie Sí, desde luego, ayer estuvimos como a las 5 o 6 de la tarde y ya vimos la afluencia de motociclistas y toda la noche para pasar un buen ambiente y en la respuesta la vemos Yo creo que esto va a ser una excelente caravana Eddie, ¿qué recomendaciones hay para la gente que va en la caravana? Bueno, sobre todo que trabajen con toda la logística Vamos a caminar un poquito a la móvil porque hay que movilizarnos porque se tiene que hacer ya el trabajo porque Eddie va hacia su motocicleta como es una tradición, encendido y demás y por eso es que estamos en vivo y en directo a través de Chapin TV Quizá usted tenga ya la imagen precisamente de todas las motocicletas pero nosotros vamos en este momento encaminándonos hay gente que se acerca a saludarlo a Don Eddie y a León y por supuesto a través de Noticiete también compartimos esta tradición que es tenerlo a él precisamente al frente de la competencia se acercan familiares y demás para poder tener ahí el saludo y la bendición a Don Eddie y a León para ver si ya los podemos movilizar gracias a la gente que nos está dando todas las facilidades para poder tener acá la charla y poder platicar con Don Eddie y Villa de León a través de Chapin TV y a través de Noticiete y poder tener allí todas las impresiones de el movimiento que realiza ya Don Eddie y Villa de León Seguimos platicando Don Eddie nos vamos para su moto donde nos quedamos con la moto ya la fuimos a ubicar ya nos quedamos por acá entonces, bueno Eddie, llegó el momento principal llegó el instante principal y pues bueno, a tomar camino esto es una tradición hay que recalcarlo y a disfrutar precisamente de la ruta de estos más de 220 kilómetros Bueno, muchas gracias sobre todo la cobertura que hemos tenido por parte de ustedes y ya, ahora sí cumplimos, ya vamos a salida y estoy nervioso sinceramente Seguro, Eddie muchísimas gracias y que todo salga bien y buen camino Muchas gracias, Iba la verdad que todo sea así y que regresemos en paz y completos Pues bueno, gracias Muy bien, buen camino a Don Eddie Villa de León ya entonces va a tomar precisamente el camino hoy en una motocicleta quizá distinta porque Don Eddie irá al frente de la caravana dejó la motocicleta tipo chopper y hoy se va en una motocicleta de turismo una motocicleta de doble propósito Don Eddie Villa de León y pues llega aquí gente de Conred a platicar con él a tener la última charla la última plática voy a hablar con la heredera porque al final ella también es parte importante de esta travesía le voy a hablar un ratitito Hola, ¿cómo está Gaby? Bienvenida pues bueno a tomar camino y a celebrar esto que lo decía su papá ahí arriba es a disfrutarse la ruta y esto es más de 220 kilómetros Gracias, gracias ¿cómo está? Justo verá de verlo bienvenidos pues muy contentos emocionados con los nervios ahorita es cuando más se viene la adrenalina ¿verdad? pues nos hemos estado preparando durante más de seis meses ¿verdad? para poder sacar adelante la 63 edición de la caravana y contentos de que vamos a ir a culminar en Esquipulas ¿verdad? Y a buscar el récord ¿verdad? a buscar nuevamente tener esa gran cantidad de motociclistas en ruta Sí, gracias pues ahorita nos toca volvernos a preparar para ver toda la programación para el récord ¿verdad? del próximo año Que haya buen camino que tenga buena ruta Gracias, gusto en verlo Igualmente Gaby nos vemos pues bueno ahí la gente de la comitiva todavía hay mucho movimiento acá porque llegaron ya pues otros medios a platicar con Don Eddie Villadeleón y así está ya todos montándose a la motocicleta todos subiéndose a la moto para agarrar camino para comenzar esta travesía ya encienden los motores hay de todo tipo de motocicleta acá de los que van al frente Don Eddie Villadeleón irá en una de estas motocicletas precisamente de la comitiva de la caravana del zorro y así se está preparando la salida acá desde la parte frontal del...